y el interés está en derribar al gobierno y no si vamos a ver si esto es muy sencillo esto es muy sencillo te llama un cliente viaje para madrid de vivo a madrid 400 euros no te lo hago pum ya está no es que te lo tengo que hacer yo porque si no viene el otro y lo hace vale pues estamos con este sistema nunca se va a arreglar nunca la cuestión de mentalidad es una cuestión de que hace unos unos años que vendieron la moto a mucha gente de no no hace autónomo y cómprate tu propio camión esto se soluciona primero el limpiando mucha borralla que hay en el sector que gracias a te paro mucha borralla ya va a caer y después yo siempre lo he dicho hace falta un cuerpo de inspectores de seguridad social de trabajo y de hacienda específico para el transporte los millones que se defraudan en este sector no os hacéis a la idea no hay una sola empresa en españa no ser las que tengan convenio propio el resto puedo contar con los dedos de la mano empresas que pagan el convenio alguna vez ha habido alguna huelga o vacunación colectiva por parte muestra en este sentido alguna acción de asalariados yo la última huelga que recuerdo fue en pontevedra en el 2010 la huelga estaba programada para tres días y al segundo día llamó la patronal que nos firmaba lo que quisiéramos problema que los sindicatos no supieron aprovechar ese tirón y después aparte claro en el sector hay muy baja afiliación y los sindicatos no se molestan y cuando se molestan es para matarse entre ellos es una cosa muy importante el tema de la sindicación y el tema de la conciencia de clase al final no debe terminar un poquito de pensar un poquito de manera colectiva sí pero pero tú le hablas al 90 por ciento de los choferes asalariados le hablas de los sindicatos y te suelan te saltan la palabra mágica sabes que son todos unos come gambas pues claro no deben de saber que hay un montón de sindicatos como la cut como la cgt como la siga que no cobran ni un puto duro del gobierno ni una puta subvención pero no les debe de interesar si preferimos gastarnos 30 pavos en el bar tomando cubatas protestando de lo mal que está todo que gastarnos 30 pavos cada tres meses en estar en un sindicato sindicados para que nos defiendan entonces así nos luce el pelo es un problema de falta de cultura pero total ese relato no de los que es un chiringuito de los sindicatos se dedican a comer gambas no muy interesado por parte de la derecha porque está claro que a lo mejor en españa no tenemos los mejores sindicatos sobre todo los grandes que habrán tenido errores pero yo sí que conozco sindicatos también de los grandes que se han partido la cara en fábricas y han conseguido convenios y cosas muy ventajosas en cambio claro a la derecha le interesa mucho además vender el relato de que son todos los inútiles porque es lo que le interesa a las élites no que para eso está aquí la extrema derecha como con la política son todos iguales no sé qué claro claro pero si de hecho de hecho ya lo viste y se ha atrás no no es que han callado a los sindicatos porque les han dado 17 millones de euros vamos a ver les han dado 17 millones de euros para que cuando tú tengas que renovar el cap o el adr que salga gratis gilipollas eso lo primero segundo a que nunca veréis una noticia de la ceo ha cobrado tantos millones de subvención pero esa gente también cobra subvenciones es que de hecho el presidente hace lo que cobra 300.000 euros anuales o algo así y si cobra 300.000 euros anuales por decirnos que prohibir despedir a las empresas que cobran dinero del estado es intervencionismo ahora cobrar ese dinero no es intervencionismo y aquí todos los defensores de lo liberal han trabajado para lo público todo lo que han podido y más de hecho con el tema este que has comentado basilio a mí me llama mucho la atención bueno el tema de los medios de comunicación no como hablan de los piquetes estos y cómo hablan cuando los piquetes son de huelgas de trabajadores la diferencia que yo he visto cosas muy gordas como como lo de la piedra que tú has mencionado y han habido más sí que es verdad que los medios pues bueno señalan y tal pero el tratamiento lo menos desde mi punto de vista es diferente en cambio como han habido piquetes sindicales la mayoría son piquetes informativos que lo que hacen es simplemente no dejarte entrar al puesto de trabajo hacer una cadena o cuatro tonterías muy pocas veces acaban en un altercado por lo menos que yo sepa sin embargo ahí hay una criminalización total a mano ancha que ha tenido la guardia civil con esta gente si llega a ser un agua una huelga de asalariados me va a dar la risa a mí porque el vídeo que el vídeo que puse yo hoy a la mañana que puso que pusieron en la televisión de un piquete abriéndole la puerta a un compañero efectivamente y amenazándolo eso lo hace un asalariado delante de la guardia civil y duerme en el cuartelillo por la noche o abriendo camiones y tirando todo lo que tienen dentro nos rodeados también también entonces vasilio tú crees que la extrema derecha está directamente detrás de todo el palo del transporte aparte de ver yo no digo yo no digo que toda la gente que estaba parada y que toda la gente que esté a los piquetes sean de extrema derecha digo que quien encendió esto extrema derecha y no fue para arreglarlo porque como os digo los cargadores quisieron ponerse de acuerdo con ellos una semana antes de empezar la huelga para arreglar las tarifas y para arreglar exactamente todo lo que estaban pidiendo y este señor no quiso recibirlos y huelga indefinida y huelga indefinida y huelga indefinida de hecho salió una de las primeras entrevistas que concedió a el plural en el que jose fernández el coordinador de asturias menuda fiera a pepín a pepín lo entrevistado dos lo hemos entrevistado dos veces en diario de transporte bueno la príncipe el principal problema que en el transporte es que lo pare la guardia civil las inspecciones de la guardia civil si no tienes nada que esconder qué coño te importa que te pare la guardia civil y yo yo lo que yo lo que quiero es que haya más inspecciones de la guardia civil claro porque cuantas más inspecciones haya menos piratas habrá menos gente borracha al volante menos gente drogada al volante y más seguridad para el resto pues este señor no sé por qué tiene un trauma con la guardia civil lo más cachondo de todos que este señor es pensionista y no tiene ninguna empresa se lleva chupando del teto de agüita no